Tú me enseñaste a volar con alas de pajar y de frijitares Cuando no era más que un rechazo sin miedo a la luchares Cuando no era más que un rechazo sin miedo a la luchares Cuando no era más que un rechazo sin miedo a la luchares Felicidades. 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 Super felicidades. Felicidades. Congratulations. ¡Felicidades! Y han robado el corazón a muchachos de la escuela. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y han robado el corazón a muchachos de la escuela. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades!